Pues Tigres es el que mejor se está viendo en este torneo por México, en la Copa por México. El equipo del Tuca Ferretti, fiel a su estilo, se ha mantenido cambios no ilimitados, sino los necesarios por alguna lesión, algún ajuste táctico y no tanto para probar a todos los jugadores. Leo Fernández se vio bastante bien en el segundo encuentro. Y bueno, pues ahora Tigres está, o tiene en sus manos el primer lugar del grupo. El equipo sigue siendo una Copa de pretemporada, si no la gana no pasa absolutamente nada, pero sí, Tuca le está sacando mucho provecho al meter en ritmo a su equipo. Y no tanto como los otros, que meten dos equipos diferentes totalmente en cada tiempo. Sí, te da la oportunidad de ver más jugadores, pero creo que el equipo en sí no agarra ese ritmo de juego y les pasa lo que normalmente sucede de las primeras cuatro jornadas del torneo regular, pues simplemente seguimos viendo partidos de pretemporada. Creo que Tigres va a llegar mejor aceitadito que otros equipos. Lo que es un hecho es que no se debía jugar este partido, junto con el de ayer, en donde Mazatlán, que había confirmado casos de COVID, pues a mí se me hace una irresponsabilidad que se arriesgue a los jugadores de esa manera. En la MLS sale uno, un caso de COVID, y posponen el partido para después. Pues yo sé que esto es cuestión económica y demás, y los derechos de televisión y demás, pero creo que debieron haber, por lo menos, pospuesto estos partidos a tener los resultados.